muy buenas a todos qué tal estáis bienvenidos un día más al canal yo hoy he salido madrugando dicen que aquí madrugado y es la ayuda y bueno aquí estoy dando a los pedales casi desde las siete y media de la mañana un poquito más tarde yo creo y nada ayer como la verdad es que me metí bastante paliza con no sé me emperré con que quería llevar una media de 30 y la verdad es que tuve que apretar en los puertos tuve que apretar en el llano y ostras final serían casi 75 kilómetros y en cuanto a patas estos libros dando hoy así que hoy he dicho mira sal a madrugar pronto algo que tengas que hacer de buena mañana y ya está y entonces entonces lo que estoy haciendo hoy digamos que es intentar hacer la mayor parte del entrenamiento no tampoco tocándome las pelotas pero sí sin pasar de 160 de pulso y yo creo que salvo en un par de ocasiones así que me he despistado un poco pues ahí está con 160 de pulso y ya habéis visto qué pedazo de vistas tenemos aquí de buena mañana que aquí el valle de aizondo que es el valle en el que vivo yo donde está este aso donde está larraba donde está alquiza y todo esto pues siempre de buena mañana primerísima hora parece que está como muy nublado muy cerrado el día está gris y tal pero esto es debido a que pues ya ves cómo está metido aquí el mar de nubes el mar de la niebla en este caso y ostras es queda bonito esto y por cierto el vídeo de hoy más allá de también de comentar pues un poco qué es lo que estoy entrenando o cómo va los entrenamientos y todo esto quería también aprovechar y hacer un pequeño inciso sobre una cosa que es acerca del vídeo de ayer ayer hice un vídeo que si no lo habéis visto dejo aquí abajo la descripción en el que hablaba de cómo personalizar un casco en menos de cinco minutos está claro que es este casco no otro pero ojo yo creo que la gente se ha quejado o le ha molestado que fuera o sea le ha molestado el hecho de que este vídeo fuera publicidad y es que vengo a decir que no era publicidad o sea sí que es verdad que yo tengo un acuerdo de colaboración con cat like pero es un acuerdo en el que yo me comprometo a llevar en exclusiva esos cascos y no otros durante toda la temporada pero que no tengo ni por contrata ni por obligación la necesidad de tener que estar haciendo estos vídeos ni tener que estar ahí haciendo pues muchas veces ese sobre extra que doy o sea simplemente ayer si mostré este este casco fue porque creo que al menos que yo sepa es el único casco que hay en el mercado que te permite hacer esta opción y me parecía algo interesante o sea que si aunque no estuviera patrocinado por cat like de igual manera hubiese hecho este vídeo o sea y vuelvo a matizar una cosa que dije ya en su día también otro vídeo que es lo que opino yo sobre los youtubers que si somos unos vendidos que si no que si hacemos publicidad no sé qué no sé cuál que también os dejo aquí abajo del vídeo pues lo que quiero matizar es que yo no voy a recomendar un producto que no me guste que no haya llevado o que no crea en él directamente creo que he decidido estar con cat like y no con otra marca aunque con cala y que el acuerdo que tengo es simplemente en especias es porque aunque no me estuvieran pagando llevaría igualmente calde porque es yo creo que a día de hoy la marca que te garantiza mayor seguridad que en cuanto a diseño a mí también me gusta no sea es una marca que llevaría incluso si no estuviera patrocinado entonces no sé quiero simplemente matizar esto y nada voy a seguir con el entrenamiento os acordáis que casi lo último que os he dicho prácticamente era que no tenía intención de pasar de 160 de pulso verdad bueno ahora lo tengo para creo que llegaba a 176 creo que en la vida seré capaz de hacer un entrenamiento sin acabar de calentarme y cuál es el culpable de que me haya calentado como ya he visto en el vídeo de ayer que aquí en mi pueblo hay un segmento de estraba que lo tiene un acompañado en la grupeta veñat que es de la grupeta los espartanos y como es aquí a la de mi pueblo le dije esto te va a durar bien poco y ayer me quedé las ganas por culpa de un pelotón de ovejas que si hay agua en mi pueblo son ovejas y creo creo no estoy seguro pero creo que hoy sigue lo he batido así que si lo he batido os dejo aquí los datos y también el entrenamiento a estraba así que nada bueno yo me voy a ir ya para la casa hoy he hecho algo menos de una hora y media algo más en torno a 40 kilómetros así más o menos lo bueno es que todavía no son ni las nueve y media de la mañana así que ahora me pondré a currar y así ya tengo todo el día por delante para sacar faena que con esto de lo del 5 pero no sé que no sé cuál ya se me había acumulado bastante así que toca ponerse al día así que nada como os digo siempre muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales